Música Fertilidad, una condición sine qua non a la hora de elegir buenos reproductores. Y aquí ponen énfasis, priorizan esta virtud, junto con la rusticidad, por supuesto, la calidad genética y el trabajo cotidiano de un equipo interdisciplinario. CAQP, más allá de su subasta anual, pone énfasis en definir un rumbo en ganadería. Yo creo que los cambios son muy acelerados en materia genética y yo creo que hoy la tecnología nos va permitiendo, indudablemente, a través de embriones, de inseminación y demás cosas, avanzar muchísimo. Yo te diría que hoy se avanzan generaciones en un año. Entonces creo que esto tiene un valor realmente importante, sobre todo cuando hay un acierto en las combinaciones que se va haciendo entre padres y madres. Y yo creo que te da mucha velocidad en cuanto al mejoramiento genético, sin duda. De garrapata y mío mío. Esto se dice habitualmente, se promueve, pero ustedes lo cumplen a rajatabla, claro. No, todos los animales son nacidos en zona de garrapata y hay parte de los animales que son nacidos en zona que no tiene mío mío. Hay parte, una pequeña parte que no conoce mío mío. Esos animales son curados en el campo e incluso se les larga acá en el campo, donde hay mío mío, acá en Cácupe. Así que el animal que tiene que morir ya muere acá en la cabaña antes de ser entregado. Así que se entrega con todas las garantías. ¿Y cómo les ha dado ese trabajo constante, permanente, científico, conocimiento aplicado, en definitiva, a la producción? Se nota en las mejoras que han tenido las cabañas de punta, como es esta, como es Cácupe, que dicho sea de paso, introdujo el análisis de la calidad seminal en todas las razas, en todos los toros que entran a, ni siquiera en la última, sino en las primeras selecciones. Una de las, de los puntos, de los ítems importantes es el tema de calidad seminal. Y redunda en la fertilidad y en la evolución de los rodeos, obviamente. María Elina, cuando uno dice, y sobre todo cuando uno escucha lo que estás proponiendo, de alguna manera relaciona con inversión, con una constante en materia económica, ¿cuánto cuesta hoy? ¿Es muy caro obtener esta información? ¿Es accesible para el productor? Es muy accesible. Es mucho más accesible de lo que puede pensarse. Y sobre todo que significa una inversión importante al momento de dar mayor atención a aquellos especímenes que han demostrado la calidad indiscutida. Cuando hay cabañas que correlacionen esa capacidad con la capacidad de las hijas, de las hembras, hijas de estos toros, cierra un círculo que indudablemente hace que los costos sean ínfimos, no bajos, ínfimos. Lo que nosotros queremos transmitir en la empresa y en todos los niveles, tanto en la cabaña como en la parte del rodeo general, es seriedad y responsabilidad. Entonces todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con total responsabilidad y queremos que justamente el comprador compre un producto donde lleve la tranquilidad de una honestidad en cada uno de los trabajos de los colegas o de los profesionales que están trabajando con nosotros. El veterinario que hace la calidad seminal, yo hago en forma personal cada una de las mediciones testiculares y el examen clínico de los toros, no quiero que nadie otro haga, no es porque desconfíe de nadie, porque quiero que justamente si hay alguien que me tiene que reclamar, que me reclame a mí. Hay colegas que están trabajando en la parte de alimentación, hay profesionales que están trabajando en la empresa que hacen la parte de pastura, hay profesionales que están trabajando en la parte de registro donde somos muy estrictos en el programa de presentación, mejor dicho, de los animales y queremos que el animal que salga a la venta lleve la información seria y completa, cosa de que cuando el productor compre no tengamos reclamo de que el animal no fue registrado, que el padre no es fulanito, que no es la madre, en fin, queremos que el producto que ellos lleven se lleve con toda la seriedad en todo y cada uno de los rubros que tocamos en la empresa. ¿Es costoso aplicar esta técnica? ¿Es engorroso para el productor? Absolutamente no es nada costoso y te explico por qué, porque con un reclamo que tengas, digamos, si vos sacas la cuenta, con un reclamo que tengas, vos pagas toda la técnica de calidad seminal, o sea que de costoso no tiene nada y si tiene mucho de ventaja. Nosotros comenzamos con un pequeño grupo de compradores hace 7 años, que no eran más de 30 compradores. Hoy, o mejor dicho, el año pasado, se duplicó exactamente, hoy tenemos una cartera de clientes de 60 productores, compradores en la cabaña. Nos dimos cuenta de que fuimos aumentando más o menos en un promedio de un 20, 20, 20 y pico por ciento anual en las repeticiones de los compradores también. Así que fuimos aumentando el 100 por ciento, pero la repetición de cada uno de los compradores son más o menos entre un 20 y un 30 por ciento. Significa que se fue aumentando en los últimos años, así que la repetición en los primeros años fue menor que los productores que repitieron su compra en los últimos años. Eso creo que de alguna forma nos, o sacamos como lectura de eso, que de alguna forma las cosas las estamos haciendo bien, lo que hemos invertido en genética, el objetivo que nos hemos trazado, lo que hemos invertido en genética, lo estamos viendo en el campo, y el productor ve las dos cosas justamente, la genética que hemos incorporado y la seriedad con la que nosotros trabajamos, porque repito esto de la seriedad y de la rusticidad de los toros. Nunca, jamás hemos tenido una queja de ningún productor por algo importante, más allá de algunas pequeñas cosas que uno, obviamente, tenemos los colegas que, los veterinarios que van a hacer el servicio de postventa, en forma inmediata, evacuamos los problemas. Si hay algún tema porque murió un animal por X motivo, no tenemos problema nosotros incluso en reconocer, aunque sepamos que el problema no es nuestro. Nosotros queremos mantener el cliente, no por un animal perder un cliente. Queremos tener la continuidad y mantener y expandir la genética que tenemos nosotros. Un equipo integrado por profesionales. Cada uno aporta lo suyo, su conocimiento, su experiencia, pero todos coinciden en un solo objetivo. Lograr alta fertilidad, respuestas a campo, rusticidad y genética integradas, para contribuir a que estos reproductores vayan a trabajar ya mismo a cada campo. En cuanto regresemos más de la experiencia compartida en Corrientes y en Formosa.